Amor Y yo no sé la razón Mas se me ha hecho imposible Borrarte del corazón ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te has ido? Quiero saber Si me has echado al olvido Amor te sigo queriendo Y ya debía olvidar Mas pasará mucho tiempo Y te seguiré queriendo ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te has ido? Quiero saber Quiero saber Si me has echado al olvido Amor te sigo queriendo Y ya debía olvidar Y ya debía olvidar Mas pasará mucho tiempo Y te seguiré queriendo Amor 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 Gracias.